Gracias, buenas tardes. En este instante desde el CORE 7 es trasladado al juzgado en materia de corrupción el coronel José Rodimiro Arita y el abogado Luis Rodríguez Alvarado, que pues van a ser enviados a los juzgados en materia de corrupción y criminalidad organizada. Abogado, usted representa al abogado. Me permite un momento, quiero continuar los juzgados. Creo que después podemos darle señales. Bueno, es en este momento que son trasladados a los juzgados en materia de corrupción y criminalidad organizada que están ya siendo trasladados para ese sector para que respondan por la autorización del ingreso de 445.000 lempiras según se ha dado a conocer. Ya han sido trasladados a los juzgados en materia de criminalidad organizada y corrupción para que acuda a audiencia de declaración de imputado. Esto es lo que podemos informar desde lo que es conocido como el CORE 7. Con este informe, retorno con ustedes. Muy buenas.